Muy buenas a todos, aquí David Petit, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO y no veáis lo contento que estoy ahora mismo, las ganas, madre mía, las ganas que tenía yo de hacer este vídeo. Por fin voy a poder evolucionar a mi Cider Assizor, mi Pokémon favorito, porque me salió el revestimiento metálico después de más de 600 Poké paradas, ¿vale? Los que me seguís por Twitter ya os habréis enterado porque ayer por la noche subí esta foto, ¿vale? En la cual conseguí ese revestimiento metálico y también una piedra solar, me salieron los dos en 20 Poké paradas de diferencia, ¿vale? Llevaba ya casi una semana, 600 paradas que no me salía nada y el mismo día, ¿vale? Ayer por la noche, bueno, quizás de aquí hace dos días porque este vídeo lo colgaré mañana, ¿vale? Me salieron los dos y ese revestimiento metálico que tantas ganas tenía, así que chicos, sí, voy a evolucionar por fin mi Cider que tengo por aquí guardado, ¿vale? Que es el mismo que tiene Royven Assizor, ¿vale? Y por favor que me salga con buenos ataques. Tengo que decir que este vídeo será especial de Assizor ya que es mi Pokémon favorito, no quiero hablar ni meter otro Pokémon porque no puedo, o sea, no me sale. Vale, pero no solo lo evolucionaremos, sino salga como salga, aunque salga con malos ataques, lo que voy a hacer es ir a un gimnasio y combatir con Sizor, ¿vale? Que me hace, madre mía, la ilusión que me hace, es que no os lo podéis imaginar, las ganas que le tengo. Y si me sale bueno de ataques, no solo lo probaremos, sino que lo subiré al máximo, pero eso sí me sale bueno de ataques, ¿vale? Veremos, veremos qué pasa, ¿vale? Le damos aquí, es que madre mía chicos, qué tensión que tengo ahora mismo, ¿eh? Le damos aquí a evolucionar, dale tú, dale a tu Pokémon el objeto, madre mía chicos, cuántas ganas, uff. Es que no sabéis los días que he pasado cogiendo paradas y paradas y paradas y paradas y no había manera y a todo el mundo le salía, le salía, perdón, es que ya no sé, es que estoy muy tenso, ¿eh? Y todo el mundo me pasaba fotos por Twitter, por Facebook, David mira mi Sizor, David muérete de envidia. Ok, sí, me estaba muriendo de envidia porque sois unas malas personas, pero por fin me ha salido, voy a darle aquí el objeto. Y vamos a evolucionar el Sider Assizer, sí, 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 vamos a verlo, madre mía, qué ganas, qué ganas, qué ganas, qué guapo, me da igual. O sea, obviamente quiero que salga con buenos ataques, pero me salga como me salga, tenía ganas de tenerlo y punto, ¿vale? Pero si me sale bueno, madre mía como me salga bueno, ¿eh? Aquí está registrando en la Pokédex, sí señor, sí señor, sí señor, qué guapo. Y con corte y furia y tal jumbrio, sabía que me iba a pasar, sabía que me iba a pasar, chicos, no pasa nada. Sabía que me iba a salir con los peores ataques porque ya sabéis que tengo muy mala suerte en eso, pero me da igual. Estoy contento porque me ha salido mi Pokémon favorito y aunque me haya salido con males ataques, no me va a quitar mi alegría, ¿vale? O sea, no, no me la va a quitar, vamos a poner aquí Scyzor, ¿vale chicos? Y no pasa nada, tengo más Siders buenos de IV guardados para evolucionar, ¿vale? Así que es cuestión de volver a coger paradas como un loco hasta que me vuelva a salir e intentar sacar un Scyzor con buenos ataques. Me ha salido con los peores, ¿vale? Que es corte furia y tal jumbrio. David, ¿cuáles son los mejores ataques? Puño bala y cabeza de hierro, ¿vale? Cabezazo de hierro son los mejores, ¿vale? Me han salido los peores, pero me da igual, chicos, fijaros ahí, mi Pokémon favorito está muy, muy guapo. No me lo voy a subir, obviamente, porque ha salido con malos ataques, pero lo vamos a utilizar igual, ¿vale? Me voy a ir ahora a un gimnasio y lo vamos a utilizar. No va a ir del todo bien porque tiene malos ataques, pero es que tengo muchas ganas de probarlo. Es que es mi Pokémon favorito, chicos, me tenéis que dejar el lujo aquí de probarlo, aunque sea malo de ataques, porque me apetece, madre mía, como me apetece, ¿vale, chicos? Así que nada, voy a pillar el gimnasio más cercano, ¿vale? Ese de ahí quizás, aunque están todos de mi equipo, pero bueno, los podemos subir de prestigio, ¿vale? Así que nada, me voy a ir a un gym y lo probaremos a ver qué tal funciona. Madre mía, chicos, estoy muy contento. Aunque haya salido con malos ataques, estoy muy, pero que muy contento. Por fin tengo un Scizor. Bueno, chicos, he encontrado este gimnasio nivel 3 que quiero subir a nivel 4 para poder poner mi Pokémon y hay un Blissey 1600, ¿vale? Así que veremos si con mi Scizor me puedo cargar ese Blissey. Si tuviese buenos ataques mi Scizor, os diría que seguro que sí, pero mi Scizor, el que hemos conseguido, ha salido con malos ataques, así que no sé lo que va a pasar, ¿vale? Veremos si lo consigo. Vamos a esquivar primero esos dos primeros, ¿vale? Y vamos a ir con el Corte de Furia que va muy rápido y después iremos tirando los Tajumbríos que es el peor especial que tiene Scizor, pero bueno, no pasa nada. Me ha salido con ese y la verdad al menos va bastante rápido. A ver, hay que esquivar el Brío Mágico, si no me va a reventar, ¿eh? De momento me está gustando el Scizor, va muy rápido, la verdad que con buenos ataques tiene que ser una pasada, ¿eh? O sea, tiene que estar muy chulo. Vale, esquivamos el Brío Mágico, tiramos aquí los Tajumbríos. Madre mía, me encanta luchar con Scizor por primera vez. Está súper, súper guapo. Aunque tenga malos ataques, os aseguro que lo voy a utilizar porque me encanta verlo. O sea, me está encantando verlo como le está pegando ahí a ese Blissey y le está pegando muy fuerte. Vamos aquí a seguir con los Tajumbríos. Vamos, vamos, vamos. Tajumbríos, Tajumbríos, Tajumbríos a saco. Eso es, mira, viene el corte furia, qué rápido que va, es una pasada. A ver, esquivamos. Esquivado, perfecto, devuelve un poquito de vida, ¿vale? Eso es. Tajumbrío, Tajumbrío, vamos, 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 vamos. Otro Tajumbrío, hay que hacerle aquí los tres. Eso es, eso es. Y nos cargamos al Blissey sin ningún problema. O sea, el Scizor va muy, pero que muy bien. Pensar que este ataque, el corte furia tiene como 3 de DPS menos que el puño bala. Y el Tajumbrío tiene como 20 menos, o sea, es súper malo comparado con el cabezazo de hierro. Así que estoy ahora mismo flipando con lo bien que va el Scizor. ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea, imaginaoslo con buenos ataques. Madre mía, en serio, qué guapo, chicos, qué guapo. A ver, voy a esquivar un poquito porque parece que puede venir aquí... Ah, se ha rayado, se ha rayado un poquito el juego ahora. Vale, fijaros como no me está atacando ese Gierados. Y ahora aquí nada, me atacará y me matará el Scizor, ¿vale? Me matará de golpe, ya veréis. Vale, se me ha ido la conexión, se me ha ido la conexión. Qué rabia, en mi pueblo se me va mucho la conexión. Por eso me voy a otras zonas a jugar. Porque en mi pueblo no llega muy bien la cobertura, ¿vale? De la mayoría de las compañías y después pasa esto. Pero bueno, vamos a volver a luchar. Vale, ya está, ya está, ya está. Ya ha vuelto esto en sí. La putada es que me ha quitado vida y yo casi no le he quitado nada, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada, le volvemos a pegar. Fijaros que me he cargado un Blissey y me he cargado casi todo un Gierados. O sea, está muy guapo el Scizor. Muy, pero que muy guapo. He intentado esquivar el ciclón, pero ha sido muy complicado. Y ahora con el Jolteon vamos a rematar el gimnasio. Chicos, en serio, me está encantando poder utilizar por fin un Scizor. O sea, brutal, brutal. Lo contento que estoy. A ver si nos da error ahora por culpa de esa mala conexión de antes. Vale, no. Seguimos. Perfecto. Y ahora con el Jolteon yo creo que me voy a poder cargar el Gierados sin ningún problema. Con mi Jolteon bueno, ¿vale? Que tiene trueno. Fijaros aquí. Madre mía, casi me lo cargo entero. Ese Gierados con el Jolteon. O sea, brutal. Vale, vamos, 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 vamos. Vale, y nos cargamos el Gierados. Perfecto. Vamos a ver si subo el Gim. Aquí está. 300. No, aún tengo que subirlo un poquito más. Así que nada, vamos a volver a coger el Scizor y le volvemos a pegar. Venga, va. Bueno, chicos, he elegido este gimnasio porque hay un Exeggutor, ¿vale? Y el Scizor con ese tijera X. Ay, con ese corte furia nos viene genial para el Exeggutor, ¿vale? Después viene un Flarion donde habrá que cambiar al Scizor porque el tipo fuego le da... Vale, le hace súper eficaz tanto al bicho como al acero. Así que estará difícil. Estaba subiendo un Gim Amarillo y estaba grabando con el Scizor porque me he cargado un Blissey de 1600 bastante bien. Pero todo el rato se me ha ido la conexión a internet, ¿vale? Porque hay muy mala cobertura aquí en mi pueblo, según qué zonas. Y no creo que suba ese trozo, ¿vale? Porque todo el rato se me estaba yendo la conexión y ha quedado bastante mal, ¿vale? Pero bueno, vamos a pegarle a este Exeggutor. Fijaos el corte furia, ¿vale? Que contra un Exeggutor es brutal. Uy, me he comido aquí. A ver, le voy a tirar los trajumbríos que también son súper eficaces. Me he comido otra vez otro bombo gemen. David, tío, espabila. Espabila, no te comas los bomba germen que al final te mata el Exeggutor. Madre mía, chicos. Ese bomba germen que me he comido dos veces casi me mata al Scizor. Qué rabia, en serio. Que estoy aquí bastante nubi, ¿eh? Bastante nubi yo comiéndome esos ataques. Les voy a hacer unos cuantos trajos sombríos, ¿vale? Va a morir el Scizor, pero al menos me voy a comer ahí casi la mitad del Flareon. Bueno, un tercio de Flareon me he cargado, que también está bastante bien. Vale, vamos a seguir pegando este gimnasio y después volveremos a probar el Scizor contra algún otro Pokémon, ¿vale? Con el que haya, no sé, algún Gyarados creo que hay, no sé qué más hay por aquí. Vale, nos cargamos el Flareon, ¿qué viene ahora? Vale, un Raidon. Contra el Raidon no podremos probarlo. Pero el último creo que es un Gyarados y contra eso sí que podremos probar al Scizor, ¿vale? Chicos, ahora me cargo el Raidon sin ningún problema con mi pedazo de Vaporeon. Hacemos el Hidrobomba, eso es. Y vamos a seguir, vamos, vamos, vamos. Por cierto, chicos, os tengo una gran noticia y es que el próximo vídeo de evoluciones voy a hacer a Tiranitar. Porque viniendo hacia aquí he conseguido el último Larvitar que me faltaba, ¿vale? Así que en el próximo vídeo de evoluciones voy a hacer a Tiranitar y a Dragonite, ¿vale? Vamos a hacer las dos mejores evoluciones de Pokémon GO en un vídeo, ¿vale? Así que, madre mía, chicos, pedazo vídeo de evoluciones que se viene. O sea, brutal, ¿vale? Estar ahí pendientes porque, madre mía, chicos, puede estar muy, pero que muy guapo ese vídeo. Porque van a salir evoluciones muy chulas, ¿vale? Casi me cargo este Gyarados, vamos a ver. Uh, Hidrobomba que me he comido, madre mía, estoy comiéndome todo el rato los ataques. A ver si me callo un poquito y me concentro un poco, ¿eh? Porque no puede ser que me coma todo el rato los ataques. Vale, nos cargamos el Gyarados y bajaremos el gimnasio a nivel 3, imagino. Ahí está, gimnasio a nivel 3, ¿vale? Pues le volvemos a pegar y probaremos el Scizor contra el Gyarados. Bueno, chicos, me pongo el Vaporeon primero porque, obviamente, no vamos a utilizar un Scizor contra un Flareon, ¿vale? Sería un poquito suicida. Vale, así que nos lo cargaremos con el Vaporeon. Y después sí que probaremos al Scizor, ¿vale? Contra el Gyarados, que yo creo que se lo puede cargar a pesar de... Os lo recuerdo que mi Scizor tiene los peores ataques, ¿vale? Pero a pesar de tener los peores ataques, la verdad es que nos ha ido bastante, bastante bien, ¿eh? No me quiero imaginar cómo debe ir un Scizor con los ataques buenos, con Puño Bala y Cabezazo de Hierro. Tiene que ser muy, pero que muy guapo. ¿Qué ganas de que me vuelva a salir ya otro revestimiento metérico? Dices, David, tío, si acabas de gastar uno, eres muy avaricioso. Sí, chicos, soy muy avaricioso, pero es que quiero mi Pokémon favorito con los ataques perfectos. O sea, obviamente, quiero mi Pokémon favorito con los ataques que le tocan. Vale, a ver si nos cargamos este Raidon en un momento. Madre mía, el Vaporeon es una máquina, ¿eh? Bien especial, bien especial. Se veía venir, ni no me ha dado tiempo a esquivar. Estoy esquivando muy mal en este vídeo, pero es que estoy tan eufórico con mi Super Scizor. Madre mía, es que no pienso ya ni en esquivar. Solo pienso en, madre mía, qué guapo que es. Es que me encanta, chicos. Buah, estoy muy, soy muy, pero que muy feliz, ¿eh? O sea, no os lo podéis imaginar lo feliz que soy ahora mismo. Tengo que estar atento porque tenía Hidrobomba, ese Gyarados, ¿vale? Así que como me tiró en Hidrobomba me manda para mi casa, ¿sabéis? Así que tengo que estar atento. Vale, voy a esquivar. Voy a ir esquivando todo el rato porque no me fío mucho de ese Gyarados, ¿vale? Aquí viene el Hidrobomba. Vale, esquivado el Hidrobomba, así que ahora le vienen los Tajos Umbrío. Tajo Umbrío, Tajo Umbrío, vamos, vamos, vamos. Imaginaos que esto fuese cabeza de hierro, es que... O tijera X, ¿vale? Hasta con tijera X hubiese ido bastante bien. Corte fuera de tijera X, ¿vale? Un Scizor de ataques tipo bicho también hubiese estado bien. Pero es que Tajo Umbrío es el peor. Pero a pesar de eso, fijaos como nos cargamos un Gyarados de 2600 sin excesivos problemas, ¿vale? Así que está muy guapo, está muy guapo. El Scizor va muy bien. Y lo volveremos a probar una vez más contra ese Gyarados porque solo nos queda un Pokémito. Así que nada, curamos aquí nuestros Pokémons con unas hiperpociones. Ponemos al Scizor el primero y a ver si nos volvemos a cargar ese Gyarados, ¿vale? La clave es obviamente esquivar, ¿vale? Esquivar ese Hidrobomba, ¿vale? Si me como el Hidrobomba, me tira directamente el Scizor, ¿vale? Y me lo gana seguro, o sea, la primera, ¿vale? Porque Scizor no tiene mucha vida, ¿vale? Así que tengo que estar atento. Vale, esquivamos por aquí un poquito los dos primeros, como siempre. Y vamos a saco. Voy a tirar el Tajo Umbrío, ¿vale? Los primeros dos Tajos Umbríos los podemos tirar que aún no le va a dar tiempo a hacerme el Hidrobomba. Y ahora ya tengo que empezar a estar atento al Hidrobomba, ¿vale? A ver, pegamos, 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 pegamos. Y ahora ya toca estar atento, ¿eh? Toca estar atento. Vale, de aquí, yo creo que de aquí nada me lo va a tirar, ¿eh? De aquí nada me lo va a tirar. Yo creo que va a venir ahora. Vale, efectivamente, esquivado, perfecto, chicos. Y le tiro los Tajos Umbríos, vamos. Tajos Umbríos, Tajos Umbríos. El tercero, vamos, Scizor, vamos, Scizor. El tercero también, eso es. Ya está rojo ese Gyarados. Otro Tajos Umbríos más. Vamos, 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 vamos. Y nos cargamos el Gyarados. Bien, Scizor, bien, Scizor. Eres una máquina, tío. Eres una máquina. Bien, 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 bien. Ganamos ahí el gimnasio. Y yo creo que, chicos, para acabar bien este vídeo, hay que poner al Scizor en el gym. Diréis, David, tío, lo vas a perder. No pasa nada, ¿vale? Este gimnasio no suele durar mucho, ¿vale? Me lo suelen quitar bastante rápido, así que no pasa nada. Además, el Scizor no es bueno de ataques, ¿vale? Para atacar. Así que nada, lo metemos en el gym porque también me apetecía mucho ver uno de mis Scizors. Es lo único que tengo ahora, pero espero tener más. En un gimnasio, ¿vale? O sea, está muy chulo. A ver, la parada ahora se ha rayado. Muy bien, claro que sí. ¿Por qué no, eh? ¿Por qué no rayas el juego justo cuando estaba acabando el vídeo? O sea, ¿lo veis normal esto? Que se me raya justo cuando estoy acabando. Me odio el juego, ¿eh? Vale, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está mi Scizor de 2358. Aquí está en el gym. Madre mía, me encanta el Scizor. ¿Cuántas veces lo he dicho en este vídeo? Un millón de veces lo he dicho que me encanta. Lo diré una vez más. ¡Me encanta el Scizor! Y ya está, chicos. Acabo este vídeo ya de mi Pokémon favorito aquí. Espero que os haya gustado mucho. Espero que os haya entretenido. A mí me ha encantado, obviamente. Ya lo he dicho un millón de veces. Así que darle un fuerte like al vídeo. Os mando un saludo muy especial a todos. Y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo.